Este, esto es, entrar en estos momentos a tantos años que ya se han ido muchos, muchos y bueno, este, llegar a este momento es precioso. Principalmente a mí me da una satisfacción de encontrarme con esos compañeros de antes, este, orgulloso de ellos, orgulloso de encontrarme de nuevo con ellos. Porque hoy en la vida, este, es tan difícil la cosa que hoy nos encontramos bien, mañana andamos mal, tenemos un compañero difícil, tenemos un compañero bueno ahí, en la vuelta, entonces, este, lo de hoy hay que disfrutarlo. ¿Y es un grupo que se ha mantenido unido con el pasar dos años? Sí, señor, sí, señor. Es un grupo que esto no se puede dejar, aunque queden cuatro, cinco, seis, no se puede dejar. Es un grupo que es muy unido y fue la, por primera vez que llega un cuadro que yo en aquellos momentos era un pibe. Este, me encuentro con este, con este calor de fútbol, porque hoy es fútbol. Así que no sé qué decirte, este, estoy muy agradecido a estas cosas.